Alcoyar caminan conmigo Alcoyar todavía, alcoyar, alcoyar, alcoyar Alcoyar, alcoyar, alcoyar Tienen el lado, estamos en relación del lado, ¿listo? Alcoyar, alcoyar, alcoyar Tengo una bomba con Witchor, ¿listo? Tengo que ser muy bien encima de ellos Yo lo que tengo al sur, ¿listo? Vengan conmigo, sur, vengan conmigo, sur, lentamente, lentamente Viendo sus tanques, sus tanques, sus tanques, sus tanques, sus tanques, sus tanques Vamos a reventar solamente sus tanques al sur, en 6, 5, 4, 3, 2, 1, su tanque Dimos ahora, dimos ahora, todos dimos, todos dimos, todos dimos, todos dimos Excelente, excelente, muy bien soportado, muy bien soportado Y vaquen Noris, vaquen Noris, Noris, Noris Noris, 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 Noris Tienen que arquear un poco en cuanto a la puerta Vuelvan conmigo, tenemos en 50 segundos, ¿listo? Vengan sur, vengan sur, vengan sur Alebek, ¿cómo te memoriste? ¿Qué haces por allá? ¿ aligned? ¿en montura? Wtf Al follow en su jugularnade, su jugularnade, tiene que pokear, bomba Cuorecycline, 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 cuorecline, cuorecline, cuorecline Cuore c, mucha más, cuorecycline, cuorecy absoluta Al surges en 6, al surges en 5, 2, 3, 2, 1 Todo puerta vuela, todo puerta, todo puerta, todo puerta, todo puerta Todo puerta, todo puerta, todo puerta Y ahora ven surís, vayan surís... Entran en tope, entre c... Viz course muy bien, vay. Vengan a su vez, vengan a su vez conmigo Vengan a su vez conmigo, lentamente, entiendo Tenemos ya todavía, tenemos ya todavía Se murieron, reequipen rápidamente, ¿se van? Están bakkeando a Wes Le matamos a Daz Le matamos a Daz ¿Qué hacemos? ¿Puchamos? No, 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 ¿cuál de en el que? Están aquí en color, están en el cuello ¿En el cuello? Sí, están aquí en el cuello Remátale El Behemoth de Crystal se te regaló literalmente Sí Vengan conmigo Vengan a su vez, vengan a su vez, vengan a su vez Fue al castillo Muy buenos engeches, vengan a su vez lentamente Su vez lentamente, su vez lentamente No me pasen en el cuello La partió solamente, me va a hacer un fake Al surges en seis, solamente a los partidos, al surges en cinco, cuatro, tres, dos Uno, solo partió, solo partió, solo partió Solo partió, solo partió, solo partió Cuidado conmigo Perfecto, nada, nada, nada Al surges en seis, todos, cinco, cuatro, tres, dos, uno Surges ahora, solo partió, solo partió, solo partió, solo partió, solo partió, solo partió Buenísimo engeches, hermoso, hermoso Y vaquen con defensivos, fundimos ahora Vaquen con defensivos Vaquen con defensivos Excelente, se está jugando hermoso hoy Pasen acá, pasen acá No podemos pasar el puente No podemos pasar el puente No podemos pasar el puente, listo, todavía no Vamos pasando el puente, lentamente Caminamos, 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 caminamos Caminen sur, caminen sur, caminen sur Pasen el puente, lentamente conmigo, listo Caminen conmigo, sur, caminen conmigo, sur Caminen conmigo Wes, ¿está montando? Pusieron GG en el local Ok, 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 ok Ya, 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 ya Muy buena, eh Muy buena Pero y este tutorial Si